Dejar conducir No hombre, déjame, que tiene que estar en recuperación, hijoputa Venga, estás bien Pero ya pasó una semana ya de la recuperación ¿Qué tal estás, Corbin? ¿Qué tal estás, Corbin? Muy bien, después de la apuñalada Que no fue nada, hombre No se fue nada Venga, sube, hombre Me han dicho que no me acerca a ti, pero... Eres mi amigo, así que... Sí, así Que yo tuve 3 años llorando por vosotros Que os echaba de menos Sí, y me metes una raja Sí, el primer día... Que me lo has abierto en dos, la cicatriz, tío ¿Qué dices? Pues mira, así pueda sorprender más a las pibiñas Dice, mira, esto merece un tiburón marino ¿Cómo te crees que yo cada día tengo una nueva puta? Taquín Eh... ¿Qué? Hay un problema Bueno, no sé si a ti te pasará Supongo que sí también, porque... Pero me ha dicho el doctor que... Que no estás seguro, pero que... La mierda que nos pasó, ¿sabes? Todo eso que soñamos y... Que nos podría pasar otra vez Si nos... Bueno... Si las cosas se complican Bueno... A ver, os ponéis a fumar porro y a beber en la recuperación ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Nos volvemos... Nos volvemos a subir Este se clavó un palo en el pecho Y en el camino yo me nos pide la mandíbula y un brazo porque me pego una hostia contra un coche 10 10 Afirmativo Y... Y luego llegamos a la casa de este, no tenía ventajas y luego ya no me ocurrimos Me dio tiros Al final... Un vecino... De la casa de este... Obvio... Llamó a la ambulancia, a la policía... ¿Qué dices? Si la policía me metió un tiro... Eso sí que me acuerdo yo... Me día tiros para que vinieran... Y cuando les pedí ayuda... Los muy desgraciados... Me dieron un tiro, tío... Porque ibas armado, ibas armado... Ya, claro, pero coño... Yo quería que vinieran a salvarme... Iban y nos meten un tiro... Ya, pero ¿cuántas personas matan? ¿Cuántas personas matan? No me carga nadie... Si solo reventé los coches... Si no hubiera... Si no, en vez de salir del hospital hubiera salido de la cárcel... O sea... Vale, también... Es por razón... A ver... Pero que me refiero... Un vecino llamó a la ambulancia... Y a ti no te han metido no sé cómo... La verdad... Vamos, es para meterte... A un paciente... Meterte una puñalada... Meterte una puñalada... Meterte una puñalada... ¿Cuántas veces he ido a juicio estos tres años? ¿Cuántas veces? He ido cinco... Y en las cinco salió victorioso... Joder... Pues no sé cómo, la verdad... Porque... Cinco juicios... Demasiada casualidad, ¿no? Ya no sé... Cinco... Pero... ¿Qué ha pasado? ¿Has violado o qué has hecho? Pues no sé... Es que a ver... Me... Fui a la policía... Porque eran los juicios, tío... Tenía de... Fui a la policía... Y le dije al problema ese que... El problema ese que tenía de... De... Coño, que era un puto psicopata... Vamos... Lo sigo haciendo... Y me metieron en... ¿Cómo se llama esto? En un psiquiático... ¿Qué dices? Estuve ahí unos cuantos meses... Pero por la mañana me dejaban ir a verlo... Por eso decía que... Por la mañana podía ir a ver... Y pues... Me metieron en un psiquiátrico... Me metieron en un psiquiátrico... Es que... Sí, lo más normal del mundo... Es que... Sí, coño... Tienes que dejar de fumar... O de... No, broma, coño... Me metieron en un psiquiátrico... Me metieron en un psiquiátrico... Después... A los meses... Salí... Maté a otra persona... Me fueron a juicio... Me metieron otra vez en un psiquiátrico... Sí, pues... Hace todo el rato... Hasta cinco... Joder, macho... Deja de fumar... Esta que te lo pido, por favor... Sí, sí... Exacto... También puede ser que... En el psiquiátrico... Viene el chum... Viaja atrás... Con los porros... Y te dejaban fumar porros... En un psiquiátrico... Bueno... Si dice psiquiátrico... Dice... Mi casa... Pero... ¿Cómo que casa? No entiendo... Mi casa... Que me iba pa' mi casa... O sea... Me metía unos cinco porros... Y otra... Cuarenta rayas... Iba a matar a persona... Ostras... Estaba el loco... Pero... Joder... No sé... ¿Qué te ha pasado? Nada... Stop it... Stop it... Stop... Eh... ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Stop Gravation... Stop Gravation... Stop... Eh... Nos estaba disparando un tío, ¿no? Sí... Fíjate tío... Fue al que timé... Eh... Eustaquio... Por favor tío... Eh... Eustaquio tío... O sea... Hemos salido de... Del coma... Después de tres años... Y nos están metiendo en tiroteos... Tío... No sé qué mierda... Que no soy yo... Que yo no soy... No... No... Eustaquio no... Eustaquio no... 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 Nos estamos cayendo por la montaña... Nos estamos cayendo por la montaña... Pero... No... No pinta tan mal... Vale... Vale... Me había asustado... Porque yo no estoy conduciendo... Ah... Encima es el Taki... Hay que intentar escapar de ese hombre... Ya hombre... Pero joder... Ten cuidado... Va a ser imposible escapar... Porque tiene un GPS ahí en una... Nave especial... En un bunker raro... Me metes unos meneos... Y tiene un GPS ahí raro... En... Yo voy a ver a mi granja... Hostia... Es que verdad... Esta es tu granja... Es verdad... Esta era tu granja... ¿No? Espera... Vamos a salir... Ah... Es verdad... No... No entre... No entre dentro... ¿Qué has hecho? Nada... Puede que plantea una poquilla de María... Ah no... Espera... No... No es aquí... No es aquí... Que puede entrar... Que no es en esta... No es en esta... Hacen otra... Que... Que deje aquí a Martín... Que no es en esta... Este no... Tienen Martín... El cuidador... El que contraté... Para que cuidara los animales... Joder... Ah... Este... Pensaba que era un ladrón... Este está muerto... ¿Y los animales? Ah... Eso sí conoce... ¿Que no hay? ¿Los pancas? ¿Los pancas? ¿Dónde están? ¿Y... ¿Cómo voy a hacer oro... Para llevarlos todos al pueblo? No sé... Supongo que el... El... El tío ese... Antes de yo matarlo... Vendría a todas las vacas... Pero si no tengo toros... ¿Ahora qué hago? No sé tío... No jodas... O sea... No tengo toros para el pueblo... No hay ni rastro de una abeja... Ni nada... O sea... Ni nada... Y los cultivos... ¿Dónde están? ¿Por qué me está disparando tío? Me disparan... Me disparan... Me disparan... No espera... Que el pesado este de mierda... Quiere pelea... Tonto del culo... A tu puta casa... Gracias hombre... Vale... Los caballos... Emily... Paco... Uff... Un segundito... Que me está... Que me está mensajeando por el WhatsApp... Uff... Vale... No me lo puedo creer... Acabo de jugar ahí las pistas de mi pueblo... No tengo toros... Ya te puedo conseguir uno muy rápido... Es que no tengo ni vaquillas... Bueno... ¡Está aquí en Coca-Cola! ¡Aquí! ¡Pero la de verdad! ¡Mira, ven! ¡Coca-Cola! ¡Ven Coca-Cola! Puede que esté podrida... También os digo... Esto ya no lo he tocado... Ya hombre... No creo que esté podrida... Esta cosa se conserva bien... Esto antes era un baño... ¿Por qué coño aquí ahora... Una zona de... Esto? Vale... Entonces... He tenido yo que ver algo... ¿Qué has hecho aquí? Ah... Aquí es donde he guardado la merca... Ya está... ¿Pero si esto era un baño? Oye... Una cosa... Taquin... ¿Qué? Podemos irnos a una tienda de ropa... Que me quiero cambiar... Voy... He hecho un asco... Vale... Pero... Pues mira... Esa ropa te la cogí yo... Esa ropa te la cogí yo... Joder... Al menos en mi collar no lo he perdido, tío... ¿Esto o no? No sé... Esa es la ropa te la cogí yo... No sé... Pero bueno... Oye... Lo estoy escuchando luego... Hostia... Me acuerdo cuando me dijiste... ¿Quién se casa? Y dijiste... Yo y tú... La limusina de mi tío Arturo... No la cojas... Móntate... Taquin... Vamos a... Vamos a... Cambiarnos de ropa... Por favor... Que recuerdo... Hostia... Que canción tan sexy... ¿No? Espéralo... Los recién cazados... Pa' atrás... ¿Cómo? No sé... Yo me voy pa' atrás... ¿Quieres casarse conmigo? Sí... Quién sabe... Uuuu... Vea... Eh... Son el dinero de la herencia de mi tío Arturo... ¿Es juguamos todo el rato en primera persona? Vale... ¿Calla? La... La limusina de mi tío... Coño... La limusina de mi tío... Llevarnos a una tienda de ropa... Eustaquio... El coche del tío... Manolo... ¡Joleta aquí! ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Así me gusta! Fíjate, ¿tengo un número de Martín? A lo mejor él sabe dónde están los toros ¿Puede ser? Bueno, creo que se lo ha cargado Martín A ver si lo cojo, porque este hombre también para que te coja el teléfono No, es que no te lo voy a coger, porque está muerto ¿Sabes que eres ladrón, tío? ¿Qué quisieras que hicieras? No me veis antes que tenía a alguien ahí Joder ¿Qué quiere? Pues no sé, voy a llamar a mi tía Emilia Voy a llamar a mi tía Emilia, que también tenía el cargo Lo que pasa es que ella nunca va Me cago en tu puta madre, no vencemos por un rojo zoom normal Aquí está, soy Emilia ¡Imbécil! Tranquilo Me he cabrado un poco, perdón Hola, Emilia, ¿qué tal? Sí, igual he despertado ya Cuando quédate pasarme a mi casa, bueno eso Una pregunta que te iba a hacer He ido a la granja Porque no hay toros ¿Cómo que los invasores? ¿Invasores? No me jodas, no me jodas Estía que han entrado invasores en la granja ¿Qué dices? ¿Que estabas ahí todos mis ahorros en animales? Y en Martín que está muerto Que me enteró hace un momento ¿Invasores? No me jodas, tío ¿No habéis hecho nada? ¿No habéis llamado a la policía? ¿Que te daba miedo? Hostia, cabrón Bueno, no pasa nada Me tiene que mover Venga, tío No me lo puedo creer ¿Tú? Pero... ¿Qué invasores? Los invasores del pueblo Que van ahí a robar toros Para que cojan ellos el protagonismo Jodas Y no, y no yo Lo siento No, 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 no Nada Nada No, no, no Coda vida, tío Vida y mierda No pasa esto Ya me roban los toros Ya ves, tío No, 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 no Ha vuelto Ha vuelto esa parte de mí Estaba todavía en coma, creo Hostia, que bien He encontrado mi ropa Estoy un poco Ya solo quiero despertar al limón Tengo un poco de calor Le voy a poner Me voy a poner mi ropa Mi ropa de siempre Yo estoy buscando A ver que me puedo encontrar ¿Qué punto calor hace, tío? ¿Vosotros no tenéis caro? Hostia, yo le hago un poquito de Se un poco Ay, Dios mío Qué puto calor hace Venga, vamos Hostia, tú Ves sin camiseta Os recomiendo siempre Llevar guantes Conmigo No será por lo que pienso Hostia, que me conoces Que ya contigo Me voy rápido Que no voy a estar aquí Aún dando tonterías A ver si no me van a tener La cárcel Y vos no te tengo ya Os recomiendo llevar guantes Bueno, a ver A menos me he comprado Un chubajero A ver ¿Vamos o qué? Espérate que me estoy comprando Una camiseta De las que tengo Están en la lavadora Francis Tío ¿Qué quieres? Mira, Gustaquio Me queda bien Está bien Te queda bastante bien En cambio Tierra Horacio, Horacio Pero si es como la mía Es el mismo modelo ¿Ah, sí? Sí Yo también puedo hacer eso Sí, si te vas a Menú de interacción Estilo Bajas abajo del todo Te sale Ah, vale Estilo Chaqueta Capucha Bajada Guardada Bajada Guardada No se puede poner No, porque tenía la bajada ¿Y si me la quito? No, quita Eso ya, mucho ya Voy a comprobar Ah, lo de la capucha Sé que tengo máscaras, tío Vale A ver aquí Capucha Bajada Subida Mira ¡Qué guay! Mira, mira Soy como Georgie El de la película De It ¿Os acordáis de esa peli? Bueno, a lo mejor Gustavo ya no se acuerda Fue hace tres años ¿Te acuerdas de esa peli? Solo que es en amarillo El chubasquero A ver ¿Nos vamos o qué? Vale Espera Espera un segundo Que estoy aquí con unos chavales Que acaban de hacerlo de un coma Y le estoy ayudando a revivir su vida Un segundito Atriamos Vamos Vale Quiero conducir Esta limusión en realidad es el mío Bueno, pues nada Me parece genial Bueno, mía no Es de mi tío Arturo La compré con su dinero Bueno, la compré o no La compré yo porque se murió y cogió su vida Eso está un poco feo, exactamente digo Ya, ya, pero a ver Me quiso dar la herencia Y además tengo los papeles Y además están en la guantera Ah, bueno Bueno, eso de que están en la guantera Puede decir que no Pero Me jodas Me jodas que los ha perdido Nah, ya no, esa broma Ah, vale Pero como pierda la bula O sea, los papeles de la limusina La tengo que tirar a tomar por culo Ya, lo jodas Usted, no te conozco Oye, usted que va muy fresco, ¿no? Con la puerta ahí Sí, esto Has abierto la puerta Tenías frío O sea, tenías calor, ¿eh? Es que es que tío No sé por qué Pero tengo mucho calor Puede que sea por la droga Sí, sí, se nota Se nota Porque has tirado la puerta abajo A lo mejor es la pitopausia Nah, ya está No tengo ¿Qué es la pitopausia? La menopausia Pero, tío Entiendo Lleva el guante conmigo O no iba el guante Tú, Porky Llévate el guante Con las veces Que he llevado bodas En esta limusina Un segundo Yo sigo rayado Yo lo siento Pero es que Para, 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 para Para, para Para, para Que tengo muchas cosas Que así, mira Espérate, voy a seguir a este Espera Esto, esto huele muy bien Que sí, que sí Espera Que estoy con estos dos Tontos del curso Que ahora sí te ayudo A, con el atraco al banco Y toda esa cosa, ¿vale? Vale, sí Sí, sí Más cara Más cara de puntos, ¿no? De punto de esa naranja, ¿no? Sí Vale, sí, sí, sí Vale, bien Vamos Ay, hola Vamos Vamos Venga Hostia Mira la más cara Que me he comprado Vale, vale Enseña ¿Dónde está? Aquí está A ver, espera Que la tenía en el boxeo derecho Mira Mira, mira que guay Está muy chula Pero una cosa, una cosa Super happy Una cosa Quieto, quieto Una cosa ¿Por qué cojones No nos has dicho Lo del atraco del banco? ¿Qué banco? ¿Qué dice? ¿Por qué lo has dicho? Lo primero Guarda eso Que puede que vuelva al coma Te he escuchado Nosotros También queremos hacer Esa mierda, cabrón Lo primero que necesitamos Es el dinero, ¿no? ¿Y por qué no lo dices? ¿Serás perra? Es que a ver Ya éramos cinco Es que éramos dos, tío Un millón para mí Digo Bueno, pues ahora somos cuatro Es que no queda bien, tío Bueno Pero bueno, a ver Si nos ponemos así Tú no quieres perder Tu valencia, ¿no? Pues estás Corre, corre Estás soltando esa mierda Estás soltando esa mierda Vale Eustaquio, tranquilo Eustaquio, tranquilo Por favor Te destrozo la puta vida Mata a toda tu puta familia Eustaquio, tranquilo De verdad No hagas esto A ver, esto es un malentendido ¿Vale? Yo solo te decía Que podrías habernos lo dicho Ten huevos Ten huevos Ya que necesitamos dinero Yo no quería hacerlo, tío Pero tranquilo Eustaquio En ningún momento te íbamos a disparar Porque no te pongas así Te va a caer la de Dios Ahora el puto coche Tiene un puto AC4, tío Te va a caer la de Dios Ten cuidado No apretes ese botón ¿Cómo se abre? ¿Qué boton era? Eustaquio no la apretes El rojo o el azul ¿Qué boton era? Eustaquio no la apretes No Venga, anda Vamos a subir Vamos a subir Pero mira Pero si queda en plan bien No, 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 no Vámonos Las limusinas La condujo ¿Qué peto? Ya, ahora se me ha ocurrido Es que yo estoy todo loco No, si ya Venga, anda He montado Porque hacemos La puta limusina es bien Ahí está Es que a ver No quería meter en el atraco Este del casino Porque a ver Acabé de salir de la cooperación Y pues esto Llego al banco No, si Pero eso sí Queda tu semanita, eh Para hacerlo Bueno Da igual Nos viene bien El caso Pero es un atraco al casino ¿O? No, 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 no Para el atraco Ah, vale, vale Eh, eh, chicos Vamos a la feria Por favor Ya no hay Es ilusión Porfa Eh, ya no hay Eh, eh ¿Las escuchado? Smoke Está en el coche ¿En qué? Escucha, escucha, escucha Es smoke free every day Qué guapo Qué guapo Pues eso, tío Tenemos que montarnos en la noria Me hace ilusión Vete aquí Ya, ya Ya, ya No, vete Me hace ilusión Hace mucho tiempo Que no nos montamos ahí Sí, sí Sí, pues Os estoy diciendo Que ya no hay ¿Cómo que no? Eso lo tengo que ver Yo con mis ojos Eso es verdad, eh A ver Pero es que no quiero Que os vayáis ahí A ver si os veáis Mareados Va, me trato chungo Puedes pasar A ver Un chungo me puede dar Si me metías en la discoteca Como has hecho antes Y si no Ni siquiera me ha dado un chungo En la discoteca Tú crees que me va a dar un chungo En una noria Tampoco ¿No? Ya, pero me lo haces Te imaginas que no vuelvo a pasar Es que es lo que me da miedo Me jodería mucho, tío No quiero Hostia, tú 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 Me llamaban asesino El único que ha estado ahí Y me jode Es él Porque Cabrón Mi amigo Memesio En ningún momento Ha estado, ¿no? ¿Quién? Memesio ¿Sabes quién es? ¿Lo conoces? No No ¿No ha estado ningún día? Puede ser que A ver En la sala de espera De vuestra Esta Solo estaba yo No había nadie más Se la cabra ¿Cómo le encuentro El patrón puto río? Se la paró El patrón río Hostia, una pregunta Hostia, aquí Antes de nada Selfie, selfie Todos juntitos Selfie Oh, sí, sí, sí Sí Luego nos lo mandas Por el WhatsApp este ¿Se me ve bien? ¿O tengo que girarme? A ver A ver Un poquito Un poquito Pa' aquí A ver Gira un poquito Un poquitito Ahí está Perfecto No, mierda Ahí A ver Guarda en galería A ver Voy a hacer otra foto Porque acá estaría Como en el cola Tío, siempre sale mal Si gira lo hago yo Estaba en las telesperas Uno que se llamaba Aitor Espera, ponte detrás mía Ponte detrás mía Detrás mía A ver Taquito Muévete un poquito Taquín Muévete, coño Ahí está Ahí está Los dos asesinos Uno de los asesinos Más buscado de la ciudad Y sus dos amigos ¿Cómo? ¿Qué? Espera, espera Que me voy a hacer uno Con la Noria ahí al lado Venir, venir A ver, espera Mira, que estoy sacando el móvil Ya no me acordaba Escucha No podéis subir estas cosas a las redes Eso sí Ole los caracoles A ver Taquín Muévete más para allá Para la derecha Me gusta que tú estás bien ahí No te muevas Espera, mira para el frente Tío Me gusta que Espera Que no quiero que me reconozcas, tío Ah, vale, vale Yo soy como Superman Con una gaza ya no me reconoces ni Dios A ver Perfecto Ya está, chavales Luego en la par ¿Me gusta aquí? Estuve en la sala Alguien que se llamaba Vitor O Nano O Litu O Cabre Para los amigos No, no No había nadie Estaba el papel Vamos Estuve un día Estuve tres años De los tres años Todas las mañanas Oye, espera Es que era mi jefe Cuando era policía Pero estuvo muy pocos días Trabajando ¿Quién? Ah, ese es un normal de mierda Sí Sí, vino Dijo ¿Cómo estás todo tonto? Le partió la cara Pero ¿a quién has dicho? ¿Cómo? ¿A quién has dicho? Que se había venido ¿Pero a quién le partió la cara? No sé qué día policía ¿En qué estás hablando de policía? Pues que fui policía unos días Pero vamos Que el cabrón No se supo nada más de él Vamos a la montaña, rusa ¡Ah! Vamos a comer de pared Vamos a subir rápido Y luego vamos a la noria Que es muy bonito Antes que nada esto Venga Vamos, el superman de la Warner ¿Vacinas que nos da un chungo? No, por favor Como un monto Correr, que se va Oye No, no Yo me he quedado aquí, eh ¡Takín! ¡Takín! No me voy a joder que es un hénico listo Que se ha salido multas ¡Oye! ¡Oye! Eh, bueno, esperanos ahí, ¿vale? ¡A tu puta madre! ¿Eustaquio? ¿Qué has hecho? ¿Me ha pegado un puñetazo? ¿Qué quiere? Espera, espera Está en una posición de la hostia Vamos a hacernos un selfie El asesino más bucao de la ciudad Yo le pego, yo le estoy pegando Haciendo ese selfies Es increíble Tengo una foto con un cadáver y un ataque ahí Y yo paso por al lado Con la montaña rusa ¡Hostia! Ahora que me doy cuenta Le vas a atropellar Me encanta Esto va para vídeo Sí, sí Esto lo grababa, macho Véale ahí Muerto del asco Las dos Espera, te voy a hacer una foto No, hombre Yo esto lo tengo que subir A mi A mi red social de Salidos.com ¡Hostia! Se la he llevado por delante Vale, he sacado He sacado la foto perfecta Venga, subirás, anda No me subo otra vez ¿Cómo se sube? Y esto te deja un poco Toda vez Vale Me he subido Montaros, montaros Corre Que tenéis 25 segundos Venga No, tenéis que coger Una cada uno No, no se puede los dos Acabas Acabas de petar La puta de Musina ¿Cómo se sube? No me deja Aquí, botón Venga, corre Alante, alante Alante Alante, un poco Alante Pero No te hagas fotos Imbécil Acabas La montaña de Rusia Va a pasar por al lado Como no es La puta montaña de Rusia La puta de la ilusión Te vas a cagar Lo siento Pero ¿Lo ha reventado? Levanta las manos Está aquí No me lo puedo ver No Está reventado Mira abajo Lo siento Chicos ¿Sabes qué? No, si Como soy una persona Ahora mismo Si fuera Por otra familia Mío que tenía Que estaba loco de la cabeza Estaría ya más que muerto Pero yo voy a ser una persona Y te voy a dejarlo Te he pasado Te he pasado muchas Pero estoy al lado Como la siguiente No vas a hacer algo Pero como que me ha pasado muchas Solo me ha pasado Vender droga en tu En tu huete Vale, montate ahora Pincharme las ruedas De esa misma limusina Me gusta que dame el favor Y ahora Móntate Por favor Pero como se monta Es que no lo entiendo A la fecha derecha Inútil Vale, bien Los tres Genial, tío Tú, taquito De delante Haz foto Haz foto No, me dejo hacer foto Bueno, pues haz foto Pues captura pantallas Espera Que hago una foto Con las gafas Estas raras Que tengo Sí, sí, sí Levantaros Las manos Que hago una captura Ya la tengo ¿Cómo se van a tomar No? Manténlo Todo el rato Como un loco Ojo, ojo, ojo Lo bueno es que va tranquilito Si no Imagínate No nos venía muy bien La agua Le voy a matar las manos Vale, vale No le levanta el mío Es que se me cansan los brazos, tío Entiéndelo Yo que de las pajas que me he hecho Ya no se me canso ¿Cómo? ¿Qué? Pero vas a ver Si eso es mi local Con las tías que tengo Con las dos que tengo Vale, ahora a la Noria A la Noria A la Noria Ah, por cierto Aquí hay otro cadáver Que me ha venido a pegar un chaval Pues bueno Sí, es verdad Espérate Vamos a esperar a que se vaya Que ha sido la hostia Está por ahí debajo No, y aquí hay otro Lo que es que me he echado Una foto con él, ¿sabes? Ha sido un poco de psicópata Pero... Vamos a la Noria Yo-ho Ya queda yo A ver, que os espero Hostia, ahí es pago Es la puta Noria Juego la Noria De los huevos A ver, en este vagón Tene, 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 tene. Venga, nos montamos los tres. Derecha, derecha, flecha, derecha, flecha, derecha, flecha, derecha, flecha, derecha. Que si no, no se os monta. Por favor. Para montar. Es al triángulo, bro. ¿Es al triángulo? ¿Qué digo? O es que no puede, que está poco viejo aún. Eh, hola. Está completa Mierda, tengo que esperar a la siguiente, tío Que asco Me tengo que montar yo solo, tío Que buena noria, eh, chaval Pues espera, que os vais a parar otra vez, eh Joder, macho, pues si esto se está ya valiendo Nos tenemos que parar otra vez Ya ves A ver, tío, ¿te quieres parar ya? Y se ha forado, tío Pero te quieres subir Ahora, ahora, ahora sí que se para ¿Qué haces, macho? Pero para ti Oye, tío, ¿no ves cientos vagones atrás o qué? Mira, tío, tócamelo Para vosotros se los está moviendo Ah, o sea, que tengo que esperar 10 segundos Yo paso, tío Yo paso Que no, que solo es la montaña rusa Lo de los 10 segundos Voy a hacerme un selfie Aquí, aquí Que te estoy viendo Tu, 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 tu ¡Guau! ¡Qué noria! Es increíble, eh Ah, pero tú, Sandro, tú te estás moviendo Yo sí pero dónde están guau qué divertido escucha adrián tú me ves yo te veo perfectamente bueno realmente no pero la puta no ya no se ha bugeado bueno espérate voy contigo manda velado por lo que está moviendo el otro no se sabe subir a la noria me quiere bajar olé qué rápido un poco más y me desmayo ya un chungo de estos oye gusta que cuando quieras crack que no me dejo bajar oye adri te tendrá que bajar la noria no para poder bajar no crees como pero tú dónde estás arriba duro bajando ya donde coño estás tú aquí con usted que lleva dos horas para hacerse un selfie tío que yo no soy ese no me lo puedo creer adri no me lo puedo creer adri es que como se va a morir a la gloria lo estoy viendo al lado de un npc todo el rato y yo y este tío que coño está haciendo porque no se baja le voy a dar un puñetazo lo que no se baja quieres pelear quieres pelear mira 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 menudo esquivada te acabé de hacer eh mira 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 te quieres subir a la puta de noria tío wow has flipado eh has flipado te quieres subir a la puta de noria mira mira que contentos ha quedado voy a hacer un selfie con el muerto espérate que te calles y te bajes chicos que se me ha bugeado la noria que a mi tambien que no me deja bajar que quiero bajar de aqui que a mi no se me mueve a mi tampoco oye vosotros salis y yo me voy a dormir que voy a hacer un dia la atracion parar en la proximo por fin se mueve oye cuando querais hay cracks y lo esta haciéndose una puta foto sabes tío por fin se mueve que rápido vas pero por donde estais arriba o abajo te veo detras estamos subiendo Sandro te veo detras yo tambien vaya mierda eew no tío no tengo municia psicópata os estoy haciendo un favor asi salis antes piscópata a mi las norias me dan respeto de la polla en serio si literalmente todo esta sujeto del mismo eje como ese como alguna cosa falle en ese eje se va toda la mierda no si ya a mi no me dan a mi no me dan miedo solo que me dan coraje respeto si respeto por los muertos creo creo que no hay muertos por noria Sandro pregunta de lógica cual es el cual es el animal que mas ha matado en la vida veras eustaquio xd la cucaracha no eustaquio ah que eres un animal si claro los humanos somos animales eso es verdad biologia oye tío por donde vais que yo me quiero ir a dormir te parece ya pero ha sido duro es que no estas emborrachado la verdad no puede cambio la cucaracha de tu buen amigo eustaquio claro tío a ver es normal me quiero llevar eustaquio al al refugio donde dormimos bueno pues pasarlo bien yo lo siento pero me voy con jesús os quiero como? si